Música Ustedes van a saber lo que tiene que hacer Cuando Julio G Se va a ir Donde se me tiende a voar ¿Donde se me dispara? ¿Donde se me dispara? ¿Donde se me dispara? ¿Donde se me dispara? Claro, es buena mano Es buena mano ¡Ey! ¡Uy! ¡Joder, madre, su puta! ¡Vamos a un hitlos! ¡Vamos a un hitlos! ¡Senten locos! ¡Vamos a un hitlos! ¡Vamos a un hitlos! ¡Vamos a un hitlos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!